se da en toda su literatura hay relatos de Borges que seguramente muchos lo han leído como es la secta del Fénix es un relato que tiene son tres páginas más o menos tres o cuatro páginas y él habla de una secta una secta que nace en el oriente bueno, que aparece en Latinoamérica en África y que se va extendiendo por todo el mundo y cuando uno termina de leer el relato de Borges dice, pero ¿cuál es la secta? y la secta es la secta de los onanistas y al final revela eso digamos secretamente está esa revelación bueno, les voy a leer la militares